En redes seguimos a conocer la desaparición de un gran músico de la banda El Recodo y bueno desapareció pero desafortunadamente apareció, pero ya sin vida y la esposa y el amante tienen mucho que ver en esa situación vamos a ver si tenemos en pantalla la imagen de este hombre la verdad que hemos platicado con el director de la banda Recodo y era un personaje muy especial, muy dedicado al hogar muy dedicado a la esposa, muy dedicado a la familia y este amante pues tenía cuatro meses de tener relación con esa señora bueno, la Procuraduría General de Justicia del Estado detuvo a dos presuntos responsables del homicidio del músico Aldo Sararia García integrante de la banda El Recodo, cuyo cuerpo fue localizado tras ocho días de haber sido reportado como desaparecido y bueno pues el titular de la dependencia Marco Antonio Higuera Gómez dio a conocer que los detenidos son Alma de Alia Chávez Guerrero esposa de Saravia García y Yair Alfredo Sandoval Estrada pareja sentimental de la mujer fíjate que llegaron, llegaron de una gira, el esposo como siempre muy romántico, muy pegado a la... sí, bueno, yo tuve la oportunidad de conocerlo a Aldo la verdad y era una persona bien padre ya ves que los músicos normalmente siempre tienen sus cosillas ahí en cada estado no, y este cuate salía de los eventos, se iba al autobús a dormir y ahí se quedaba y no había ningún problema con él bueno, llegó después de una gira y invitó a su esposa a salir, se fueron a la camioneta pero la señora ya tenía un plan hecho entonces se escondió al amante en la camioneta y cuando arrancaron, se fueron empezó a atacarlo, el amante a Aldo y bueno pues con la desafortunada desafortunado resultado que lo asesinaron pues bueno, de acuerdo con la Procuraduría General de Justicia del Estado pues esta información que usted ya nos ha dado pues se volvió la punta del iceberg para estar indagando la forma en que había sido privado de la vida había, como dice usted, pues una premeditación una alevosía, una ventaja y es por ello que se está buscando una penalidad de hasta 60 años para esta persona que es de oficio carnicero de acuerdo con la información que proporcionó la propia Procuraduría habrá que esperar, don Alberto cómo se va integrando la indagatoria esta es la hipótesis esta es la presunción por parte del Ministerio Público de la Procuraduría sin embargo, pues habrá que ver el juicio, don Alberto nadie es culpable hasta que se demuestre por eso de verdad cada día me opongo que haya tanta lealtad en el hogar bueno, vamos al corte vamos al corte bueno, no en todos los hogares eso es lo que les da eso es lo que es verdad